Y hace tiempo están diciendo que te vas Que no me quieres y mi amor no te interesa Pero ya ve mi corazón no aguanto más Ya voy a decirte de mi lado cuando quiera Y no presumas que voy a llorar por ti Porque otro amor ocupa el lugar que deja Vení mi amor y te entregué mi corazón Con la esperanza de ser tuyo hasta la muerte Dime de ti que no supiste comprender Cuanto vale el amor que ahora pierde Renegarás de haberte burlado de mi Yo por mi parte te olvidaré para siempre Desde hace tiempo están diciendo que te vas Que no me quieres y mi amor no te interesa Pero ya ve mi corazón no aguanto más Ya puedes irte de mi lado cuando quiera Y no presumas que voy a llorar por ti Porque otro amor ocupa el lugar que deja Vení mi amor y te entregué mi corazón Con la esperanza de ser tuyo hasta la muerte Por el de ti que no supiste comprender Cuanto vale el amor que ahora pierde Renegarás de haberte burlado de mi Yo por mi parte te olvidaré para siempre Te di mi amor y te entregué mi corazón Con la esperanza de ser tuyo hasta la muerte Pobre de ti que no supiste comprender Pobre de ti que no supiste comprender Cuanto vale el amor que ahora pierde Renegarás de haberte burlado de mi Yo por mi parte te olvidaré para siempre